Estoy grabando Camera rolling, sound rolling Parce, es por nosotros la cosa Aquí pasó algo Yo creo que es perrot, es perrot Otoadictos Esta es una sesión más de Otointerview Esta vez tenemos el placer de entrevistar a una pareja Que ha llegado a este país a trabajar duro Son como el Brad Pitt, la Angelina Jolida Dino Paisas, paisas Esto va a arrancar ¿Cuál es el zip code de acá? Bócatelo ahí, bócatelo ahí Nosotros no decimos entre dos uno, sino el zip code del local La policía sigue No, es que nos están escoltando Y esto comienza en 3, 4, 1, 1, 9 Let's shoot De Miami nos vinimos para Naples, pana A ver, ¿qué vas a decir? Y Naples no significa Eso es Naples Mira, esto es hashtag OtoProject Oto stands for one take con Libirios As usual Como siempre De aquel lado la cámara Topocho, Aboim, Pepe, Juan Carlos Como lo quieran llamar Y de este lado de la cámara Daniel Ordeneta Y hoy con nosotros, como ya dijo Juan Carlos Esa es la versión latina de Andreina Jolie De Andreina Jolie, ya le cambié el nombre De Andrea Bocelli De Brad Pitt y Angelina Jolie Así que con ustedes, bienvenidos Yo gusto, Brad Pitt Y Angelina ¿Cómo hacen para mantenerse poco de muchachos? La verdad no, nos gusta adoptar donde vamos Alexander, Cata Ambos representantes de lo que es la cultura latina Ellos han sido como una revolución mediática Que es lo que estamos dando ahorita a la televisión del futuro A través de Instagram y YouTube La primera pregunta es ¿Por qué la comedia? Yo creo que es un medio en el que uno se desestresa un poco Vivimos en una vida muy monótona Lo que es, usted se levanta, se baña, trabaja, vuelve a la casa Problemas, se acuesta Pero si en un momentico de ese día usted sonríe Las cosas pueden ser un poco mejor Mucha gente, de los que nos estarán viendo Piensan que los latinos que llegamos acá Llegamos con el éxito ¿Verdad? Sí Y eso es lo que quiero reflejar con esta entrevista Tu proceso al éxito Porque tú estás todavía construyendo tu éxito En realidad cuando usted viene para el exterior No importa si es Estados Unidos o cualquier En Europa o cualquier otro país Siempre piensan que automáticamente Que te dieron la visa para poder ir allá Buscar un futuro Automáticamente tienes plan Y no es así O sea, venimos con un sueño Todos venimos con un sueño Nosotros mismos somos la competencia Yo soy el único que sé si puedo llegar a la meta Y cuando venimos aquí Venimos es a trabajar Nosotros llegamos aquí así como usted Así como usted, así como todos Hemos dormido Yo personalmente he dormido en la calle He comido ya sabemos qué He tenido que chupar frío He chupado calor Yo no me aburro de eso Ah, usted no Yo no he chupado nada Personalmente eso lo hace a uno más fuerte Y lo hace creer más en uno mismo Y saber que nada es imposible en esta vida Por ejemplo, a la mujer mía no le tocó duro Porque pues ella gringa ¿Cómo así? No, a ella le tocó, a ella le tocó Ay, disculpa pues mi amor Es que estés siempre haciéndome jamás Ey, ey, ojo con perrote A pesar de que yo nací acá Pues yo me siento como una Todavía me siento como una inmigrante Porque de verdad mi primer idioma es el español Pues sí nos ha tocado duro Pero pues con la constancia y todo eso Gracias a Dios estamos logrando lo que hemos querido Claro Y hace, cuando veníamos en el carro para acá Estábamos comentando que a ti te gusta trabajar en equipo A ti no te gusta crecer solo Tú de alguna manera lo intentaste pero no te funcionó Y siempre, bueno nosotros también creemos en eso Que el fusionar ideas, el fusionar energía El tener metas en común Es lo que lleva en realidad al crecimiento De un crew, de un equipo ¿Cómo se le llevan a ustedes dos? Porque ustedes hacen Snapchat juntos Instagram juntos Comen juntos Todo Tienen todo juntos Entonces, ¿cómo hacen para no aburrirse? Prácticamente es como firmar el contrato con el diablo No puedo tener amigas Entonces me toca hacer todo con la mujer Esa es prácticamente mi respuesta Ay, amor Mira, yo leí algo en su Instagram Súper bonito Dijo que en lo que te vio Era la mujer con la que él quería compartir su vida Sabía que él iba a ser feliz toda su vida No, y que si no le ibas a dar No, yo desde que la vi Yo dije, ese caballito va a ser mío Caramba A pesar de que tú dijiste que no te ibas a enamorar más Y la conociste a ella y fue como Sí, no, lo que pasa es que cuando nos conocimos Ella me echó algo en la comida Pues no es tan linda, normal Es de que la vi Sinceramente yo sí dije Es esta base de esta mujer va a ser mía Ese éxito construido Yo sé que tienen fan Por conjunto y por separado Ustedes tienen una vida pública Y cuando nosotros Incluyéndonos Porque también tenemos una vida pública Estamos expuestos A que la gente nos ataque directamente Los he visto como que En un altibajo Que pasamos todos ¿Cómo lo manejan internamente? En la parte humana Tras cámara Bueno, eso es algo de mucha comunicación Siempre las personas nos dicen Ay, pero que vea Que esa relación tan linda Que usted tiene O sea, todos tenemos problemas Altibajos Nos agarramos del pelo Como se dice literalmente Y vulgarmente Sino que lo que mostramos aquí Es que Por ejemplo, a veces Las personas me dicen Y de pronto no captan El mensaje sarcástico Que trato de llevar En los videos de nosotros En pareja ¿Qué se trata esto? A veces las personas dicen Ah, pero ¿por qué se le tira Tanto a las personas casadas Si no es así? Es por eso mismo Para no dejar de tratar a esa mujer Como se tiene que tratar Solamente porque está casada No quiere decir que Porque se demoró Diez años para conquistarla Y se casó Ya se va a olvidar De que es su esposa De que es su mujer De que fue su mejor amiga No, ya lo puse otra vez ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos ahí? En la parte de Lo de las peleas internas Ok Bueno, yo no sé ¿Quién quedamos ahí? Pero estábamos Toma dos Toma dos Toma tres Bueno, ya Yo me cambié de puesto Porque estaba burdo incómodo Era una pregunta Que ya eso quedó en el pasado Me imagino que ustedes Están juntos, ¿verdad? Pero tienen algunas inspiraciones Por individuales Y se puede saber Mi amor ¿Cuáles son tus aspiraciones? Bueno, la verdad Yo creo que mucha gente Se ha dado cuenta Que me encanta la música Me encantan los instrumentos Es algo que siempre Me ha inspirado Entonces ¿Te gusta tocar el órgano? Me encanta Venga, pues O sea, me siento muy identificada Aparte que cuando era niña Cantaba en una iglesia Pues no sé Es algo que me gusta mucho Entonces esas son mis aspiraciones Ese va a ser como mi enfoque O sea, me divierto mucho Haciendo los videos con Alex Es como un pasatiempo para mí Nos reímos demasiado Las mías son pocas Quiero trabajar en televisión En películas En radio Quiero muchas Quiero hacer de todo Y si pudiera volver a cantar Vuelvo y canto Bueno, rapeo Rapeo Me llamo Alessander Me gusta con perroto Y si no le gusta Venga y me empeloto Bueno, hay falta la suya Él es más Ricardo Él es más neto Él es más neto Él es una nota Si no, yo canto como Cosculluela Tú me dices Y te buco Y te recojo Pide lo que quieras Cumpliré tu antojo Y ya Otoproje Ven, no te me enrolles Otoproje Volviendo al tema De lo que estábamos hablando De pronto Nosotros lo decimos mucho La gente amarillista Uno ya no puede hacer ciertas cosas Si yo salgo solo Y estoy en la calle Ahí mismo Le mandan un mensaje a ella Él lo dice amigos Pero si sale con amigas Ah, cuando salgo Pero es que no tengo amigas Porque yo todo lo hago con ella ¿Sí? Pero que tiene ese engagement Que crean Porque es como un chisme No, eso es una mafia de chismosos Lo bueno es que cuando ella sale a rumbear y todo Nadie me manda nada No, seguro que la venga a ella sola y dice Bien bueno Porque ese se la pasa en la calle Seguro le hizo algo a la pobre Cata Por ejemplo al principio era mucho así Cuando no me conocían Siempre le decían Ah, que usted por qué está con él Y se mantiene en la calle Se ve que ¿Y cómo soy yo? Él es muy casero Muy buen marido No, no, pero de verdad No le gusta Mejor mujer de mí Él no le gusta Él no le gusta rumbear mucho A mí sí A mí Pero pues él me controla Él dice No, es que usted todavía está muy joven Y yo se le pasa por meterse con una polla como yo Se le pasa por meterse con un viejito como yo Mira Alex ¿Qué gente es la que te apoya? ¿De qué nacionalidades son las que más te reciben? ¿Dónde son tus presentaciones? ¿Y hacia dónde vas? Bueno Y voy a complementar una cosa que dice él Que como comenzaste Tu hijo o tu inspiración Mi página se llama Te amo hijo te ve Exactamente por eso mismo Por mi hijo Todo comenzó por el hijo mío Desde que nació el hijo mío Me dio una perspectiva diferente en mi vida De pronto por todo lo que me había pasado en mi vida Yo tenía un temperamento muy maluco No me sabía controlar muy bien Y desde que nació el hijo mío Me cambió todo Y me mejoró para una persona mejor Y gracias a Dios pues Fue el mejor cambio Después el segundo fue Él ya conocer a Cata Yo creo que el segundo hijo es perroto Porque no lo suelto Mira como lo tiene No es que ya le gustan solamente los perros malandros Mírenme a mí Mírenme a mí Mírenme a mí Yo yo La fanática como se podía decir Comenzó en España Europa Después Canadá Estados Unidos Colombia Ecuador Costa Rica Venezuela Honduras Nicaragua Ya es todo lado Y es increíble Tienen apoyo de Maluma De J Balvin Sí De la selección La primera persona que me escribió en sí Fue Balvin Me escribió en el Instagram Oh Parcero Que vos sos una caja Que risa tus videos Yo jamás pensé que Balvin Porque lo admiro desde que comenzó Me iba a escribir a mí Entonces la verdad Yo era como que Este no es usted Cuando entonces un día Me entró un DM Y nos dijeron Estamos acá en Manhattan Venga Venga para acá Para que vayamos a unos conciertos Dime marico Dime Más o menos Y la verdad yo no lo creía Yo tampoco quería ser como un groupie Sonar como Cuando yo lo vi Yo moje cuco Yo moje cuco Yo moje cuco Yo invité al mejor amigo mío Y entonces cuando Cuando lo vi Yo Ay parcero Balvin 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 Entonces cuando él salió yo Es que parcero Después comencé a conocer a Maluma Que Maluma también Él tuvo una presentación en Nueva York El día que lo vi Pues de una me reconoció Y uno se siente como Wow Estoy haciendo algo bien Y después de ahí ya comenzaron ya Modelos Actrices Presentadoras Hasta que llegó la mujer mía Y ya le tuve que decir ¿Sabes qué mamacita? Suerte Y la verdad que es un honor para nosotros Yo siempre digo Lo que se hace de corazón La gente lo recibe de corazón La primera persona que creyó en mí En lo que fue esto de los shows Fue el manager Ahorita que es Quito Sunshine Cuando comencé no sabía Que todo esto tenía que haber un principio Un medio y un final Yo dije Yo puedo hacer esto Hace dos años yo estaba en dependencia de Colombia Y de pronto este montón de gente Llegó y Parce Y dale la foto Entonces se quedó asustado Y me dice Parce ¿Usted por qué aparte de los videos No hace shows? Yo confío en usted Usted tiene su potencial Hagámoslo y yo listo Muchas personas piensan Que voy a decir lo mismo Que digo en los videos Y no es así O sea El extendad mío es de mi vida De lo que nos pasa De lo que ustedes no saben Por eso se llama calzón quitado A raíz de esta popularidad En tus trabajos Te han querido sacar provecho De lo que eres tú ¿Qué es lo que pasa ahí? Siempre tratan de decirle a uno Bueno Como usted es el que trae a la gente Si no trae a esta gente No hay trabajo para usted No es que me están diciendo Bueno vas a trabajar Te vas a ganar esto Pero aparte de esto Te vamos a No Nada Lamentablemente No comprenden Y hasta me han llegado a decir Que yo soy un bobo Que yo no hago nada Que soy un pobre payaso Pero cuando me dicen esto Me alegro Porque por lo menos saben Que es lo que soy Un pobre payaso Te impulsan a seguir siendo El pobre payaso Para ir finiquitando La conversación amena que tenemos Ya que se mudaron a Naples Es el Naples más peludo Que he visto en mi vida ¿Cuáles son tus proyectos? Dinos así a todos esos autoadictos Mis proyectos para este año Son la música Definitivamente Y también quiero sacar Algunos productos de belleza Me encanta todo Como yo El mejor producto de belleza Que ha tenido Gracias Y los proyectos Serían como Como dije antes Tratar de Tratar no Meterme a la televisión Meterme a la radio Hacer cine Hacer porno Si mi mujer me deja Porque hay donde pagan Ya saben Comuníquense con él Y esperen las próximas fechas Para el stem dub De te amo Hijo Ya saben AutoProject Muchachos AutoProject PAM Estuvo bueno 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 Estuvo bueno